Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual vamos a hablar sobre todo rico y sobre lo que vamos a hacer mañana. Obviamente vamos a estar en directo tirando absolutamente todo. Actualmente, ¿qué es lo que tengo? 12.100 monedas que equivalen a poco más de 5 multis o prácticamente casi 6 multis. Espero poder conseguir, imagino, esas 400 monedas en lo que queda de hoy yo creo que va a ser imposible, pero mañana espero poder conseguir esas 400 monedas de alguna forma. Sinceramente no sé si las podré conseguir, pero bueno, no es relevante. Y aparte también tenemos unos cuantos tickets para tirar. Aquí en el bar de Deku ya sabéis que no tuve nada de suerte, pero espero que Todoroki me trate un poco mejor. Solo con un poquito mejor os prometo que me conformo. Con no tener que llegar al 100. 80, 70, de verdad, me haría feliz. Así que sin más, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si esta vez sacamos al personaje rápido y podemos esperar a Bakugo. Hoy en la actualización, como siempre, no hay gran información porque ya sabéis que los mantenimientos de My Hero Academia de Strongest Hero se hacen el día de antes de que entren todos los eventos. Así que ya veremos mañana qué es lo que acaban introduciendo en el juego. Como siempre tendremos el cambio del minijuego este, así que espero que lo hayáis completado. Son un par de tickets de carta que, como siempre, pues por lo que te cuesta hacerlo se agradece, supongo, porque al final es pegar cuatro taps en la pantalla. Y aparte esperamos que salga un nuevo login bonus, también importante, junto con también, obviamente, el nuevo evento de Todoroki en el caso de que tiremos moneditas o summons dentro de lo que sería el evento. Así que tendremos el eventito de Todoroki, tendremos también el eventito de login bonus, ya sabéis que esta era la primera parte, la Season 1, así que entendemos que con este segundo banner entrará también la Season 2, que esperemos que mínimo conserve las mismas recompensas, que sería un total de cinco tickets y también unas cuantas moneditas, lo cual está... Bueno, cinco tickets no, de hecho son más, son cinco, seis, siete, son siete tickets de la collab, lo cual está bastante bien. Lo iremos viendo y obviamente también esperemos, bueno, esperemos no, va a entrar ya directamente la segunda parte del evento. ¿Seguirá el Humarise? No lo sé, no sé si ampliarán el Humarise este member, donde ya sabéis que tenemos que seleccionar nosotros mismos la dificultad y los buffos que van a tener los enemigos, no sabemos si va a continuar, de hecho tengo que recoger la que he hecho de hoy, no sabemos si va a continuar, es posible que sí, pero no os lo voy a confirmar, porque como siempre hasta mañana no puedo hacer tal cosa. Así que sin más, tendremos esta nueva parte del evento donde tenemos estos nuevos tickets, entendemos también que con estos nuevos tickets tendremos una nueva tienda o una nueva parte de la tienda, la cual, pues bueno, será distinta a esta, si lo entendemos no, va a ser esta de aquí, donde a priori también tendremos la nueva carta de Todoroki, una de las nuevas cartas totalmente free to play, así como un chip, unas cartas gratis, un sumón de cartas gratis y también unas cuantas cajitas de elección de personaje, cosa que personalmente me viene bastante bien, porque como sabréis, Todoroki es un personaje que se me resiste, y hasta ahora su propia primera parte, su parte inicial, el Todoroki del inicio del juego, hasta ahora se me ha estado resistiendo, como veis me queda nada más y nada menos que 6 fragmentos, así que con esos 5 que pueda conseguir de ahí, ya tendré únicamente que conseguir un solo fragmento, que con suerte me caerá, yo que sé, sumoneando, o simplemente, quién sabe, a lo mejor, sumoneando te puede tocar, te puede tocar sumoneando, o simplemente en un cop, ya sabéis que en los cop, en las emergency, te puede tocar, pero no sé si te pueden tocar fragmentos de los personajes habituales aquí, la verdad, no lo sé, no lo pone, que no hay ningún tipo de información al respecto, pero bueno, insisto, mañana, Todoroki, hoy, último día, para conseguir a Deku, no os preocupéis, esto es también importante, porque la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero, la americana, ha hecho una pequeña publicación bastante interesante, contestando a un jugador, lo cual, pues obviamente, nos da a entender que Deku puede volver, aunque a lo mejor no de la forma que todos esperamos, seguramente haga un videíto hablando sobre esto, aparte, un videíto cortito, simplemente hablando sobre esto, pero bueno, esto ya es otro tema, si no conseguís hoy a Deku, simplemente sabed que os va a ser más complicado conseguirlo, eso os lo aseguro prácticamente 100%, o sea, va a ser mucho más complicado conseguirlo, va a ser mucho más complicado sacarlo, y a pesar de lo que os dije ayer, que para mí no es un personaje que hubiese valido las 10 tiradas, los 10 multis, el PT100, no deja de ser un personaje exclusivo, no deja de ser el protagonista del anime, y obviamente era un personaje que no podía dejar atrás. Así que sin más, hasta aquí la información del videíto de hoy, como siempre no hay mucha más información al respecto, esperemos que los eventos sigan siendo interesantes, o que a lo mejor se compliquen un poquito más, que haya más cositas al fin y al cabo, ya sabéis lo que pido de este juego, realmente no es ningún tipo de estos eventos, porque al final son eventitos que sí están bien, y al final es donde tienes que invertir tu estamina, pero yo quiero que mejoren la calidad de vida que tenemos nosotros diariamente a la hora de jugar el jueguito, como podría ser, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, ampliando más los mapas del cooperativo, y haciendo este tipo de cositas. Yo personalmente pienso que es lo que más falta le hace al juego, y espero que en algún momento lo acaben haciendo, porque al final el modo de juego más entretenido, por lo menos para mí, ha resultado ser este, y me pone un poco triste el hecho de que como que lo dejen un poco de lado, por lo menos me da la sensación a mí que lo dejan de lado, no sé, no hacen nada con esto, no hacen nada, sin más, es que diría cualquier otro tipo de cosa, pero es que es sencillamente eso, deberían hacer mucho más, así que espero que espabilen, espero que hagan mejor las cosas, el PvP sigue como al principio, han ido haciendo algún que otro cambio y poquito más, pero el PvP sigue exactamente igual que al principio, ya sabéis que para mí uno de mis modos de juego favoritos, y seguimos a la espera de que aparezca también ese Mock Trial, que al final son, para mí, la piedra angular de este juego, Mock Trial, PvP y cooperativo, la Chainsy Assessment, que para mí son las cosas más interesantes. Así que nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, no puse a darle un pedazo de like, insisto, mañana por la mañana estaremos en directo en Twitch, ahí el enlace, perdón, lo tenéis en la descripción, y es totalmente gratuito para los que sé que hay mucha gente, sé que lo repito siempre, pero es que es verdad, hay mucha gente que piensa que Twitch es de pago, no, simplemente Twitch es una herramienta para hacer directos, así que, insisto, ahí abajo en la descripción lo tenéis, y estaremos dándole caña a Todoroki, que espero que me salga, porque es probable que me quede sin él, por lo menos mañana, lo voy a tener, porque lo voy a tener, pero es probable que mañana me quede sin Todoroki, esperamos que no, nada más, me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego.